¡Ajá! Derecha 3, para izquierda 4, y derecha 3, para izquierda 3, luego derecha 3, ¡vuelte! ¡40, izquierda 3, se abre, para derecha 3, ¡vuelte! ¡40, izquierda 3, larga y cerrada derecha, muro por fuera! ¡Cerrada izquierda, 40, luego cerrada derecha! ¡40, izquierda 2, larga, muro por fuera! ¡Luego cerrada derecha, 40, cerrada izquierda, cuidado, muro por dentro! ¡Derecha 6, de estrecha, para derecha 3, y izquierda 3! ¡Luego derecha 3, para izquierda 3! ¡Abre, sigue dentro! ¡Cerrada derecha, cerrada izquierda, muro por dentro! ¡Derecha 2, para cerrada izquierda! ¡Cerrada derecha, 40, luego izquierda 4, para derecha 4, no cortes!